El Comité Ejecutivo Nacional del PRD aún no acuerda quienes encabezarán las cinco candidaturas a las presidencias municipales de Quintana Roo por la Alianza por México al Frente. Primero tienen que designar a los de las alcaldías de los estados de Oaxaca y Querétaro. Iván Araujo Galicia, secretario de Enlaces con Gobiernos Estatales y Políticas Públicas, aclaró que Quintana Roo continúa en la lista de elección en los candidatos a las presidencias municipales, los cuales dijo ya existe un acuerdo en el 80% por lo que es Benito Juárez el único municipio sin definirse. En el caso de no llegar a acuerdos para el caso del municipio Benito Juárez, tienen hasta el próximo viernes para dar a conocer el nombramiento del candidato a la presidencia municipal por Benito Juárez.